El tema de hoy, sinceramente estoy agradecida y doy gracias por ti. Bienvenidos a un momento de motivación, mi nombre es Ilenia Enríquez y para mí es de suma alegría compartir este tiempo contigo. El tema de hoy, sinceramente estoy agradecida y doy gracias por ti. Aquí en OVM estamos sinceramente agradecidos por todos y cada uno de ustedes que sintonizan nuestros segmentos cada semana. Ser agradecidos por la vida, la familia, los amigos, ustedes, nuestra audiencia, por la hermandad, no es solo por esta temporada festiva de Acción de Gracias. Dios en las Escrituras nos dice que seamos agradecidos en todo, en todas las circunstancias, en Primera de Tesalonicenses 5.18. Cuando nos encontramos abrumados por situaciones imprevistas y preocupaciones por el mañana, alabemos a Dios por quien es Él y su promesa de nunca dejarnos ni abandonarnos. Tenemos el regalo más precioso que es Jesús, que nos regala la salvación y la vida eterna. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo, fuiste llamados a la paz y sea agradecido. Colosenses 3, versículos 15. Sigue el consejo divino. Tendrás paz y entendimiento. Dios te ama y yo también. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento. Hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico ovmprayforme a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de adónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Que pases un día maravilloso, pero sobre todo muy bendecido. Pronto nos vemos en el próximo Un Momento de Motivación. Bye-bye.